Trata de hacer lo propio por dentro el ejemplar Congress Again, está compacto el grupo. Es la séptima de la tarde, ahora despega con dos cuerpos de ventaja en punta, Fishing for Fun en 48 exactos para la media milla. Viene por fuera a buscar los Geosigns, el número 4 y más afuera, hace lo propio Cool Star junto al ejemplar Sandy Dude. Más atrás se quedan Grand Andrews junto a Epit Run y último, algo lejos del grupo, está el número 5, Congress Again. Está en punta por centro de cancha, Cool Star, el número 8. Por fuera viene a buscar los Sandy Dude y por dentro insiste el ejemplar Fishing for Fun. Ingresan a la recta final de Gulfstream Park, 1-12-3 en los Seifurlams, Cool Star centro de cancha en punta, Sandy Dude ataca por fuera con Samuel Camacho Jr. Y más afuera trata de alcanzar los Epit Run, domina Sandy Dude, insiste por dentro Cool Star y más adentro vuelve Grand Andrews, Grand Andrews por dentro, pasó y liquidó y ganó la carrera. Grand Andrews, el número 2.